Hoy ha sido un espectáculo dantesco, otro más de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez que ha peleado prácticamente todo el tiempo para la Gibraltar de Palestina y no ha hablado nada de su mujer, lo que ha dicho, que es una gran profesional. Sí, 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 una gran profesional. Según el señor Negre, sería una gran profesional a la hora de hacer cuentas en los prostíbulos de su papá. Porque su experiencia anterior lo que demuestra era que era una pequeña empresaria de tres al cuarto, nada más. Ahora con Pedro Sánchez se ha hecho, claro, una gran profesional gracias a los chanchullos de Begoña, los begoñazos de Begoña. En definitiva, hoy Pedro Sánchez ha tratado de presentarnos a una gran profesional, a una gran señora y que el ataque que se está sufriendo es un ataque a la democracia. Y por cierto, él directamente ha dicho que se va a cerrar el caso. Es increíble cómo respeta la labor del juez peinado y la labor de nuestra democracia o de las fuerzas de seguridad del Estado. Por cierto, luego hablaremos de ese famoso informe de la OCO y cómo Manos Limpias ha pedido directamente sacar al fiscal por la filtración del informe de la OCO y también hacer un contrainforme de la OCO y también, amigos, hacer una auditoría de ese informe de la OCO. Atención que están yendo directamente para ver si hay algún delito por revelación de secretos que implicaría de nuevo a la Fiscalía, presuntamente, o a alguien del Ministerio del Interior. Pero vamos a escuchar a Sánchez, amigos, porque ha sido un auténtico lamento, un auténtico, bueno, circo, donde don Pirolo intentaba hacer gracia y solo le hacía gracia a unos pocos, a los payasos del lado izquierdo. En todo caso, lo que sí que espero es que alguna vez alguien pida perdón a las personas inocentes por todo el daño causado de forma injusta y estéril. Insisto, sé por qué lo hacen, sé por qué lo hacen para tratar de quebrarme, pero ya les digo yo que van listos, que van listos. Mi mujer es una profesional honesta, seria y responsable, y mi gobierno es un gobierno limpio, señorías. Quienes realizan... Su mujer es una profesional honesta, seria y responsable, y por qué está investigada por el juez peinado, y por qué tiene una querella por la cátedra de la Complutense, y por qué hay cuatro acusaciones populares pidiendo responsabilidades penales a tu mujer. Si es tan honesta, por qué estás utilizando todo, todo, toda la fuerza del Estado, toda la estructura del Estado para intentar taparlo, primero con la Fiscalía, luego las amenazas al juez. Si es tan honesta, por qué ya tiene a Camacho como abogado. Y claro, la misma que tiene un título fey, se casa con el que tiene un doctorado fey. Y estos son los honestos y responsables que dirigen el país. Un auténtico escándalo. Pero hoy, la verdad que el señor Feijóo ha estado a la altura de circunstancias y le ha dado un auténtico rapapolvo. La verdad que ya estaba bien, que tenía que desportar de su letargo. Y le ha hablado, claro, una pregunta muy clara. Ahora, señor Sánchez, ¿está su mujer investigada en los juzgados de Madrid? ¿Sí o no? Responda la pregunta. Escúchenlo. Con todo lo que sabemos y con todo lo que sabe que queda por salir, no vaya de víctima, porque no lo es. Vaya de presidente. De las explicaciones claras que le exige su cargo. Quiera o no, le guste o no, es una salida más digna. Tampoco debería convertir en víctima a nadie de su entorno. Y voy a decirle por qué. Que su gobierno acepte recibir cartas de recomendación de quien no debe y que puedan llegar a ser atendidas es su responsabilidad. Así que, contésteme. Primera pregunta. ¿Le consta si su mujer tiene la condición de investigada en un juzgado de Madrid o no? Han salido informaciones contradictorias y seguro que usted me lo pueda explicar. Segunda pregunta. Se lo han preguntado en varias entrevistas y no ha contestado. ¿Usted sabía que su mujer recomendaba empresas contratistas de su gobierno? Pues ahí tenemos las preguntas muy claras y la cara de circunstancia del señor Sánchez. Porque efectivamente, el señor Sánchez, en la entrevista con Ferreras, estuvo a punto de meter la pata cuando le habla de las cartas de recomendación. Si era consciente de que existían dos cartas de recomendación para esos contratos que le dieron al gurú de Begoña Gómez, es el señor Barrabés, también gurú del señor Sánchez. Efectivamente, estamos hablando de un presunto caso de corrupción sin precedentes en la historia de España, donde la mujer del presidente se titula como Bego la Consiguidora, consigue fondos públicos que luego el presidente del gobierno da esos fondos públicos. Eso en todos los lados es un presunto delito de tráfico de influencias y además de negocios turbios. Pero hoy hemos hablado con el alcalde de Madrid y en un evento en un hotel de Madrid ha hablado del caso Begoña Gómez. Ojo, que el caso Begoña Gómez tiene dos vertientes. La del Congreso es la vertiente política. ¿Hay responsabilidades políticas de que su mujer esté utilizando su situación para que amigos, amiguetes o primos hagan negocios a costa de ella? Pues claro que hay una responsabilidad política y eso tendría que provocar la dimisión. Y lógicamente habrá luego una responsabilidad penal. Pero claro, ante un marxista, amigos, la única forma de echarle de Moncloa va a ser por medio de los jueces. Escuchen al señor Almeida. Lo que pienso es que tiene que haber una investigación judicial que está en marcha y por tanto son siempre los que dicen que hay que respetar las investigaciones judiciales en marcha y que además, como creo firmemente en la presunción de inocencia, yo no suelo ser de los que se pronuncia diciendo que alguien es culpable. A partir de ahí, el plano judicial es uno. El plano ético es otro. Que la mujer del presidente del gobierno efectúe cartas de recomendación o suscriba cartas de recomendación en un proceso de contratación que depende del gobierno que su marido preside, a mí me parece inaceptable desde el punto de vista ético y desde el punto de vista del conflicto de interés. Pero es obvio que se produce. Inaceptable completamente. Me pongo en la situación de que mi mujer suscribiera una carta de recomendación en un proceso de contratación del Ayuntamiento de Madrid y no sé lo que podrían llegar a decir mis apresorios políticos. Pero el primero que lo diría soy yo. Porque me parece inaceptable. Porque es obvio que ver una carta de la mejor del presidente del gobierno en un proceso de contratación afecta a ese proceso de contratación. No hay ninguna duda al respecto. Además de que hay obviamente una relación entre esa persona y Begoña Gómez desde el punto de vista comercial. Porque es la persona con la que colabora en la cátedra de la concluencia. Y en segundo lugar, es inaceptable que la mujer del presidente del gobierno vaya recogiendo fondos de empresas que están bajo la regulación y la supervisión del gobierno que su marido preside. O dicho de otra manera, tú estás en tu empresa, te llega Begoña Gómez y te trae una cátedra en la Complutense. Por cierto, de prestigio bastante limitado. Porque si me dijeras que es un prestigio indiscutible, bueno, pues todavía puede ser. Pero de un prestigio bastante limitado. De reciente creación. Y tú dependes de ese presidente del gobierno. Por ejemplo, para obtener un rescate en la pandemia como le sucedió a Colombia. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Es inaceptable que desde el Palacio de la Moncloa suceda esto. Por tanto, que penalmente tendrá el recorrido que quiera tener. Pero no cabe obviar que no haya responsabilidad penal no quiere decir que no haya una responsabilidad política por parte de Begoña Gómez y por parte de Pedro Gómez. Pues yo creo que ha sido una explicación clarísima. ¿Qué pasaría si la mujer del alcalde de Madrid diera cartas de recomendación para que a un amiguete suyo le dieran un contrato? Sería un escándalo sin precedentes. Pero hoy, amigos, Pedro Sánchez ha dicho que va a reconocer el Estado de Palestina el 28 de mayo. Atención, que esto es importante y luego lo hablamos. Órdenes que vienen de Soros. Soros íntimo enemigo de Netanyahu. Íntimo. Dentro del sionismo hay una guerra brutal. Soros y Netanyahu son íntimos enemigos. ¿Y qué es lo que ha pretendido Soros? Pues utilizar a su chico de los recados, a Pedro Sánchez, ojo, a Pedro Sánchez, para que haga esta declaración para fastidiar a Netanyahu. Atención, que también tenemos información que al parecer el que le dijo que se quedara en Moncloa es el hombre del mal, el señor Soros. ¿Por qué querrá Soros seguir manteniendo a toda costa a este tipo? Y, ojo, atención, esta operación también enfocada por Cártel de Puebla. Es una operación brutal que le da un golpe de mano a los intereses de Israel y, sobre todo, que beneficia a Irán, uno de los padrinos del Cártel de Puebla.